Siete de la mañana con quince minutos y cuando hago este tipo de entrevistas me acuerdo de que el tiempo realmente pasa volando, pasa muy rápido, sí, porque ya se empieza a comercializar la venta del SOAT dos mil veintidós, pero para conocer un poco más de detalles, permítame saludar a nuestro invitado porque está con nosotros Mauricio Jiménez, gerente general de Univida. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer estar en tu canal y un saludo a todas las personas que nos están viendo en esta hora de la mañana. Y lo hablábamos antes de ingresar en la entrevista, cuando uno habla del SOAT ya dice uno, ¿en serio ya pasó un año? Porque esto es venta anual, se viene el dos mil veintidós y ya comienza la comercialización. Sí, comentarles de que el día de ayer, martes catorce de diciembre, hemos iniciado la comercialización del seguro obligatorio de accidentes de tránsito para la gestión dos mil veintidós. Importante destacar que en esta oportunidad vamos a tener por primera vez y dando un salto tecnológico la roseta que estamos viendo acá atrás, que va a ser digital, vale decir, ya no vamos a poder tener la posibilidad de colocarlo en los parabrisas, ya no va a haber una seguidilla de stickers, rosetas, viñetas. Que para muchos eso les conviene, ¿no? Porque muchas veces hemos visto estos autos con prácticamente diez etiquetas y es hasta molestoso e incómodo, entonces ahora ya no se va a utilizar esta roseta. No, la persona que vaya a comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito en los más de tres mil puntos que tenemos a nivel nacional va a tener la opción de que le entreguemos la factura, le entreguemos el comprobante donde están los datos técnicos y adicionalmente les damos un código QR para que directamente a través de este código QR pueda escanear desde cualquier dispositivo móvil o dispositivo electrónico y directamente ya va a tener lo que viene a ser la roseta electrónica. Entonces, eso va a facilitar cuando hay algún operativo de control, pero a su vez, si es que alguien tiene algún tipo de accidente, también va a tener la posibilidad de ser atendido con mayor prontitud, con mayor facilidad en cualquier establecimiento de salud. Ahí estábamos viendo, por ejemplo, en pantallas vemos cómo va a tener el departamento, datos del vehículo, placa, tipos, uso, vigencia del SOA, de cuándo y hasta cuándo. Pero, señor Mauricio, ¿cuántos puntos se han habilitado ya donde se debe ir aproximando las personas como tal para evitar lo que hacemos todos los años, seguir postergando y postergando para comprar esto que es tan importante? Sí, bueno, comentarle que tenemos más de tres mil puntos habilitados a nivel nacional. Estamos hablando de todo lo que vienen a ser estos canales presenciales, todas las entidades financieras, más de 40 entidades financieras. Estamos hablando de varios comercios en los cuales también uno puede hacer la compra de este seguro obligatorio. Estamos hablando de farmacias, bazares, librerías, micromercados. A su vez, tenemos todo lo que vienen a ser estos kioscos que son habitualmente conocidos por la población y tenemos todo lo que vienen a ser los puntos de venta en nuestras sucursales y agencias. Pero, a su vez, algo que es importante destacar es todo lo que vienen a ser los canales digitales. Podemos comprar a través del Facebook Messenger, a través del WhatsApp, a través del Instagram, a través de la página web de Univida y también a través del aplicativo de Univida que lo tenemos y lo podemos descargar del Play Store o del App Store. Entonces, todo eso, sumado a eso y en la misma tendencia que estamos ahora por el tema de la pandemia, también las personas van a tener la posibilidad de pedir su SOAT por delivery. Ahora, señor Mauricio, ¿qué pasa con aquellas personas que por X y Y motivo, vamos a hacerlo así porque de seguro ha pasado, que no han comprado el SOAT 2021? ¿Se les va a hacer el cobro correspondiente del año pasado con este más para poder adquirir el 2022? Lo aconsejable es lo siguiente y lo que siempre informamos a los clientes. Tomando en cuenta que estamos a medio mes del mes de diciembre, lo aconsejable es que compren el SOAT 2021 por estos días porque de todas maneras la vigencia del SOAT 2021 es hasta el 31 de diciembre y que aproveche la compra del SOAT 2022 que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Uno no sabe cuándo le pueda pasar un accidente. Estamos hablando que en lo que va de la gestión 2021 han habido prácticamente 12,500 accidentes, de los cuales 16,000 accidentados como parte de estos accidentes hemos tenido. Entonces, la verdad es que es preferible no arriesgar, indudablemente. Para aquellas personas que de pronto han comprado por primera vez su vehículo de segunda mano y no tienen conocimiento del SOAT, ¿qué es lo que cubre como tal el SOAT? ¿Qué tipo de accidentes a mí me respalda al adquirir este seguro? Bueno, esa es una excelente pregunta. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito cubre hasta 24,000 bolivianos en gastos médicos y hasta 22,000 bolivianos por invalidez total y permanente o en todo caso muerte. Es importante destacar acá que el seguro obligatorio de accidentes de tránsito protege a los más de 11 millones de bolivianos y bolivianos. O sea, protege al pasajero, a los pasajeros más bien dicho, al conductor e inclusive a los transeúntes que son parte de este accidente. Bueno, entonces ahí está la recomendación de poder adquirir el SOAT 2022 que ya se está comercializando. Y la pregunta del millón, ¿este año se mantiene el precio? ¿Ha subido un poco? ¿Cuáles son los costos? Y obviamente me imagino que dependiendo del vehículo también varía el costo. Sí, indudablemente hay una variación en lo que concierne al tipo de motorizado. No hemos incrementado el tema de los costos. Y algo que es importante mencionar es de que, de acuerdo a las reuniones que hemos tenido con el transporte público, hemos llegado a uniformar lo que vienen a ser los precios en lo que concierne al transporte público a nivel nacional. Vale decir, el costo del transporte público en La Paz o en Cobija viene a ser el mismo. Vamos a poner un ejemplo. Un automóvil de transporte público va a pagar 120 bolivianos ya sea estando en La Paz o ya sea estando en Cobija. Perfecto, señor Mario Briso. Las cámaras son todas suyas, por favor, para que hagamos entonces la invitación ya para finalizar la entrevista, para que puedan adquirir el SOAT 2022. Invitamos a la población en su conjunto que cuente con un motorizado a cumplir con esta responsabilidad de comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Tenemos todos estos días 15 días para poder atenderlo con prontitud y con la mayor comodidad para que pueda adquirir este seguro. La vigencia de este seguro inicia el primero de enero y para nosotros es importante de que manejemos el logo que está manejando esta campaña que es Bolivianos. Estamos cuidando bolivianos. Bajo esa lógica les invitamos a los más de 3 mil puntos que tenemos a nivel nacional para realizar esta compra y obviamente sentirse seguro y por otro lado también asegurar a los seres queridos. Señor Mauricio, muchísimas gracias. El mejor de los éxitos y que efectivamente todos aquellos que cuentan con un motorizado puedan adquirir lo que es la Rosetta 2022, que en esta oportunidad ya no la va a tener usted que plasmar en su vehículo porque por ahí dice, ay es que me daña el diseño de mi motorizado, pues no, ahora va a ser totalmente digitalizado y esto sin duda alguna es entrar a la modernización y a la rapidez de poder utilizar el SOAT 2022. Agradecemos. Mauricio Jiménez, gerente general de Unipida. Ah, sí, la venta del SOAT 2022 ya usted la puede adquirir. Hacemos una pausa, ya regresamos.